Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lodandés Errante. Hoy nuevo gameplay de Xreveal. No me acuerdo, no me acuerdo que hice. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. Tengo como de ver misiones. Mi estatus diario. Fue a contactar oficial de la Marina. Oh, vale. Contactar oficial de la Marina. Eso estaba complicado, ¿vale? Estaba complicado. Ah, porque estaba un fallo en juego. Vale, vale, vale. Vamos a ver si podemos aterrizar por algún lugar. Es que vaya full que se bloquea el juego. La primera vez que se me bloqueaba en el juego. Dime que me puedo mover, dime que me puedo mover. Me puedo mover. Vale, vale, vale. Oh, qué lujo. Bueno, me cae el ratón. Salto, salto, salto. A ver dónde encontramos un oficial de la Marina. Aquí, ahí. Que luego me sacan de un suplicio, ¿eh? Cuando me hace falta dinero para contratar a alguien. Vale. Vale. Ahí está, sí, señor. Siguiente. Ahí, ven. Conseguido. Esta gasta, la gasta totalmente traducida al castellano. Un par, un punto. Capital, sí, no. Ahí está, el descuento para la estación. Muy bien. ¿Y tú qué eres? Técnico de nave. Vale, ahí tengo uno del mercado negro. Muéstrame tus mercancías. No tengo nada. Perfecto, perfecto. No, no, adiós, adiós. Adiós, guapo, adiós. Goodbye. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos un granjero. Vale, lo toquio pasta. Nada. Aquí no hay ni administradores. A ver si tenemos por aquí a alguien. Ese no es amigo mío. Oficial de reclutamiento y tú vendes hamburguesas. ¡Ja, ja! Es este comida proveedor de productos alimenticios. Seguimos por aquí. ¡Ostras! Esperad un segundo. Esperad un segundo. Configuración. No, lo vais a flipar. Música cero. Y diréis, ¿le vas a quitar la música del juego holandés? Sí. ¿Por qué? Porque me saltan los derechos de autor, tío. O sea, es flipante. Y no solamente me pasa con eso. Bueno, ahora os contaré. Que estoy muy mosqueado. Que me tiene súper mosqueado, eh. Resulta que hay empresas. Bueno, lo llamo empresas por llamarlo de alguna manera. Mira, pero hay empresas que se dedican a reclamar derechos de autor de vídeos que empiezan a moverse. O sea, tú tienes un vídeo asqueroso que no lo ve nadie y nadie dice nada. Pero en cuanto empieza a tener visualizaciones, amigo mío, en cuanto empieza a tener visualizaciones, entonces te reclaman los derechos de autor de ese vídeo. Vale, hasta ahí todo muy bien, todo muy bonito. El problema es que el que reclama los derechos de autor no tiene que demostrar que son suyos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que esté ganando el vídeo, que no es mucho, a lo mejor son 20 o 30 céntimos, pues se lo queda el tío. Y aquí, todo el trabajo que has hecho, pues se te va al garete. Y me da mucha rabia. Y me está pasando con... 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 X Revit y con Medieval Dynasty. Claro, Medieval Dynasty está empezando a funcionar. Y... Y me estoy enfadando mucho con eso. A ver, ¿qué es lo que necesito? Comerciente, actitud de empleo, capital sí... Bien. Oficial de la Marina. Creo que es un oficial de la Marina lo que necesito, ¿no? A ver. Misión, misión... Aquí. Ah, administrador de misiones. Oficial de la Marina, efectivamente. Pues ya está, vámonos. Salir de plataforma. Y vamos al oficial de la Marina a contratar. Y no me está pasando a mí solo, ¿eh? Eso de los derechos de autor le está pasando a más gente porque he estado viendo como la gente publica vídeos sin tener. Y sí, lo puede reclamar. Pero al final es un coñazo. Al final es un niño. Bueno, yo lo que hago es que haré el siguiente el toque de mí. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que cuando una reclamación de esas, si no te sale bien, ya te tienes que comer los monstruos. Entonces, ante la duda, intento controlar el tema de hecho de autor antes de publicar el vídeo. Pero esta gente lo que hace es que reclama una vez que el vídeo funciona. Vamos a encontrar a Dal Sheldon. Saltito. Saltito. No sé por qué tengo la sensación de que saltando llego antes. ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Proveedora de equipos. Vale. Y aquí tenemos agente comercial de licencias. Las licencias son interesantes, pero no vamos a gastarnos un duro. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no tenemos ni un duro. Tú eres ingeniero. Porque tenemos que contratar a alguien. Entonces, me va a hacer falta todo el dinero que me puse. Entonces, vamos a gastar todo lo que hay aquí y después, si lo tengo que vender, lo venderé. Ahora, lo importante... Es que vamos a ver si este caballero... Quiero contratar. ¿Cuánto me pides? 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 Ah, pues mira, por ti. Me lo llevamos. Vale. ¿Ahora tengo que contratar a un capitán? Vale, me puedes decir, por favor. No te puedo encontrar. Un capitán. Vale, pues volvamos a la nave. Vamos a ver si aquí hay algo de chote comerciante del mercado negro. ¡No hay! No hay. Venga, volvamos a la nave. Un capitán, un capitán. ¡Oh, capitán, mi capitán! En este juego, la verdad, es que te quitas la música y te da igual. Pero en medio del Dinasti y la música ambienta bastante. Tú fíjate, ¿eh? Además, he investigado a las empresas que me denuncian. Y... Y se digan eso. Claro, hay gente que no reclamará nada, ni dirá nada, ni nada. Y son 20 céntimos de aquí, 20 céntimos de allá. Y al final se quedan un pasto. Todos los meses, sin dar un par al agua, se llevan un montón de pasto. No sé por qué me ha tirado fuera. Sí, ahí. ¡Atraque! ¡Eh! ¿No me puedes dejar así? Aquí se me cuelga. Y claro, si vuelvo a entrar... No, no, ya está abierto. Venga, vamos a ver. Al capitán. Me quedan 40.000 créditos. Quiero vender lo que tengo. Vamos a ver si por aquí encuentro... Aquí, ¿cuánto ves? ¡Oh! Visado de albón VIP. Santidad. Y aquí... 33.000. Bien. Y aquí... 42.000. Bueno, es que se me ha pillado un piquillo, ¿no? Al final... Recogiendo basura por un lado y por otro... No quiero hablar contigo. Vale. A ver, a lo mejor puedo venderle algo. Mirálo. Pesticida. Vender. No es mucho. Solo mejorado. Vender. Vale, pues no... No era nada. Adiós. Que sí, que sí. No sé cuánto me va a pedir este, pero me voy a esperar un... A ver si encuentro más gente a la que venderle cosas. ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 no. Baja, 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 baja. Hay que montarlo. Fijaos, este es uno de los... ...huevos de pachua... ...ahí en el... Ahí está. a ver que encontramos por aquí vale diamantes astrillados y ahora vamos a ir ahí enfrente y a ver que tenemos por aquí 64.000 vale y aquí 17.000 huevos de mosca sideral muy bien bueno pues no ha estado mal vamos a seguir explorando esto un poco a ver por aquí me imagino que no me puedo meter veamos ah bueno por ejemplo donde he entrado tú aquí tenemos discoteca vamos a ver que podemos encontrar aquí abajo granjero a ver muestra las mercancías de todo lo que pueda ok y aquí tengo huevos de mosca sideral te lo vendo vale esto ya es otra cosa adiós y tú que haces no hace nada esto es oficial de la marina esta puerta no se puede abrir que me da esto que me da esto pues creo que nada y por aquí debajo sería ver también eso es para hackear vale a ver tú eres administradora comerciante de armas comerciante de armas comerciante de armas comerciante de armas no 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 me interesan no me interesan estas armas son misiles veamos ahí en la discoteca visual de recortamiento comerciante de armas y proveedor de equipos consola de entretenimiento pente vale uff oficial de entretenimiento nada vamos a ver arriba oficial de entretenimiento nada bueno pues por aquí ya no hay nada más no hay nada más vamos a seguir vamos a contratar ya yo creo que tengo suficiente dinero o muy bonita la imagen a ver lo que me pides quiero contratarte muy bien por lo que ha sido ya está ha contratado volverán vale pero antes antes voy a hacer una cosa mi estatus mi inventario fíjate tengo cosas así que valen pasta encontrar tránsito eso es comunicaciones muestras y contrariedad muy bien confirma Uy, es un fato de anfetamina, no puedo encontrar, pero esto tengo que quitármelo de en medio. Componentes de motor. Vale, pues vamos a ver si me toco. No es mucho dinero, pero... ¿Algo más que te puedo mostrar? No es como si tengo una familia para ir a casa o algo. Ahí está. Volver a ocupar mi estandos aquí. Fíjate, diamantes astillados aquí a 4.000. Lo vendo, eh. Lo vendo, lo vendo, lo vendo. Encontrar. Ahí está. Comentar. Hola, pilot. ¿Hay algo que te puedo ayudar? Minerales de silicato. También, ¿no? ¿Hay algo más que puedo darles para que te ofrezcan? Ok, y diamantes astillados. Ahí está, ganando pasta, sí señor. Confirma. Confirma. Vale, pues lo único que me falta sería vender la chatarra. Me van a dar nada, pero bueno, voy a venderla igual. Ahí, estamos. ¿Y qué me quedaría? Por mi experiencia. El sulfato de anfetina. Que son 57.000. Ponemos la nave. Salir de la plataforma. ¡Alto! Bueno, pues vamos a ver qué nos piden ahora. Me gustaría encontrar un tío que me va a vender el sulfato ese. ¡Feliz! 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 Vámonos a gran vacío, pero ya os digo, voy a parar en un sector donde pueda deshacerme de la mercancía peligrosa. No tengo ganas de historias, son 57.000 créditos, este puede ser un buen sitio, puede ser muy buen sitio, vamos a ver. Bueno, esto va a ser muy sencillo. Vamos así, estatus, inventario, sulfato, no me deja, no me deja buscar, bueno, vamos a buscar nosotros a mano. Vamos a buscar a mano. Estaría guapo que fuera como el X4 y hubiera naves atacadas, más naves atacadas. Pero bueno, eso lo veremos en el X4. No hay nadie ahí, pues si no hay nadie ahí, me vas a decir que ahora no puedo yo. No pasa nada, no pasa nada. A ver, ¿sabéis dónde voy a ir? Voy a ir ahí. Porque yo creo que ahí, ¿seguro? Encuentro lo que quiero. Ahí va. De ahí hay una puerta, no sé si estará aquí abajo. Bueno, vamos a ver, esta anterior tiene toda la pinta de que hay aquí. Mira, el comerciante del mercado negro, ahí está. Ahí está. Voy a vender las drogas. Que sí, que sí, que sí. Los regredan drogas. Ay. La movida, lo de tener drogas. Es que si no, al final, el policía ha hecho estepilla y ya la hemos probado. Vale, las drogas tienen que estar aquí. Ah, que tío, que no me quiere atender. A ver, vamos a hacer una cuestión. No me deja. Pues vámonos. Vale, ya se me ha hecho. Vámonos al gran vacío. Y lo que tenga que ser, será. Siempre podemos salir corriendo. Es que es lo malo que tiene estar en un sector donde la mayoría de la gente no nos cae bien. Y nosotros tampoco. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Golpetaco! Estamos dando una vuelta por todo el sector. yo creo que tenemos que ir hasta el final de la vía y después tendremos que recoger una super autodidia de esas no vamos cuando terminemos el juego, en ese modo historia, la decepción va a ser virada vamos, que va a aparecer hemos perdido el tiempo un montón, ya lo veréis este juego tuvo muchísimos problemas con la economía, se colapsaba la economía era un rollazo no sé si las últimas progresiones lo arreglaron, yo lo dejé allá y bóveda turbia y bóveda turbia aquí construí yo una estación en una de mis primeras partidas creo que no era modo historia, sino en plan y si no me equivoco y en la siguiente zona, aquí, se pueden comprar láminas de metal aquí o en la siguiente y es un punto importante a la hora de esto de aquí, de la izquierda, es para comprar láminas de metal y es un punto importante porque nos hace falta láminas de metal pero vamos para poder construir nuestra estación que viene pronto lo de la estación creo que no en este capítulo, pero puede ser que en el siguiente sí es un punto importante si no es su juego se va muy bien no vamos a gustarnos a un universo entero 200 kilómetros fuera A ver si aquí tengo un sitio donde voy a atacar A ver por aquí yo no lo puedo atacar Yo juraría que por aquí se puede atacar Están cerradas los puertos, esto es una... Ah mira ahí, esto es una... ¿Me saldrá? Un astillero, ahora sí, un astillero Bueno, este ni me voy a bajar directamente Voy a ver si no hay comerciantes Hay que volar a hedor angustioso Un punto guardando partida bien ¿De dónde tengo que ir? 300 kilómetros, ole! Mira que no encontrar nadie que haya que poder venderme todo esto ¿Dos enemigos tío? Madre mía, ahí hay unos cuantos Vamos a salir del puente hiperespacial en 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y... Fuera Hola a la nave, primero vamos a ver si equipo estemos Vamos allá Venga, 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 venga Atracamos Bueno, vamos a ver si aquí tenemos... No me lo en cuenta, pero como puede ser eso Como puede ser, no puede ser Tiene que haber aquí alguien A quien le pueda vender Las drogas Vamos Vamos a ver qué estación es Es que tiene que estar aquí, que va a ser el enemigo No puede ser, eh No, no, es... Muéstrame tus mercancías Mira, por fin Vender Ahí está, ok Pisado al billón Vender 128, ole, pues ya está Ya está Ya me queda a gusto Vale, vámonos Ya podemos tranquilizarnos un poco Venga, vamos a terminar con esto Han dicho que vayamos a la nave en construcción Me imagino que tendré que dejar al capital y todo eso Vamos, 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 ahí está Vamos, 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 vamos y ahí estamos debemos atacar hablar con este señor estamos listos, vamos agárrate lo que puedas y esto es un salto, si señor que guapo, hemos saltado volver a la nave hay que abordar la tarana voy a atacar aquí aquí no hay ni el tato vamos a volver porque creo que tengo que hacer el asalto con marines a ver, abordar el no se que vuelo destruido y ahora motor de antimateria pues vamos allá la suerte es que no me está atacando ni nadie pero si estuviera aquí disparándome al señor alrededor que tiene un puñado vamos lo bueno que tiene todo esto es que se pueden recargar se pueden reparar fácilmente con un ingeniero allá van ahí van míralos con boarding board vamos pero te podía hacer acercarte con ellos torreta torreta ¡Suscrita Hailstorm! ¡Suscrita Hailstorm! ¡Suscrita Hailstorm! ¡Suscrita Hailstorm! ¿Estás ahora aquí? ¡Todo bien! ¡Está aquí poco! ¿Y ahora? Y estos son los abordajes así, hasta que al final consigues abordar la nave. Vale, pues ya no es. Bien, nave, cartón, salvia. Están preparándose para saltar, ¿verdad? Esta, la verdad, es que está hecha un poco polvo. No, no, no están preparados, están rotos. A ver, vamos a ver, funciones, proteger naves. No es forma de visión. Vale, bueno. Atacar en nave corazón de albios, vale. ¿Cuál es la nave corazón de albios? Esta, ¿no? Prepárate para saltar. Y... Están saltando todas, ¿eh? ¡Y hemos saltado! ¡Sí, señor! Buen trabajo ahí, sin duda. Bueno, estamos utilizando el estado de todas las naves. En menos de cinco minutos. No nos quedaremos por aquí mucho tiempo. Por no, fuera. ¡Vamos! 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 ¿Ya está planeando otro engajamiento? Es inteligente. Plutard no nos esperaba hacer una gran batalla. Me mejor estirar nuevamente antes de que se regrupen. ¿Tiene idea de lo que quiere golpear? No tenemos mucho poder de fuego, así que nada más grande. No es que nos quiera golpear cada estación que vemos. Bueno, pues... hemos subido de nivel con corazón de albios. Y lo voy a dejar por aquí. Voy a montarme... Bueno, no. Voy a grabar aquí. Me voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. La verdad es que hemos avanzado un poquito. Así que nada, gente. Lo que se va a hacer es diferente ahora. Lo que con las pasadas de la carrera a De Vries y Plutark nos guionando, las cosas no serán tan seguros como antes. Voy a dar las preocupaciones. Estoy seguro que ellos serán apreciados. En cuanto a tus barcos, vas a volver más tarde más que piensas. ¿Estás por la zona de la barca de la barca? Es una operación en continuación, pero al menos nos distraimos Plutark por un tiempo. ¿Hay algo que podemos hacer? ¡Vamos! Estamos obteniendo nueva información. Tenemos los barcos. Estamos bajo fuego, pero estamos listos para saltar. Disculpen, Otani. Tengo que ir a coordinar los movimientos de estos barcos. ¡Ladlo hasta que nos contactemos! Bueno, pues lo dejamos por aquí. Pero lo dejo por aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Dejadme un buen like, comentarios y, por supuesto, si no te suscribíos al canal, suscribíos para no perderos ningún gameplay. Un abrazo grande y hasta luego. Bye bye. Un abrazo grande y hasta luego.